Hermanos y hermanas Cualquier lucha sin pruebas que llegue en tu vida Dios va nuestro Dios Tienes bendición hermano Estar a tu lado Hermanos y hermanas Cualquier enfermedad Es que llegue en tu vida No te agligie Nuestro Dios Nuestro Dios está contigo Hermanos y hermanas Sigue adelante hermano Sigue adelante hermana Cualquier pruebas que llegue en tu vida Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios No te obligue No te obligue a las luchas Las pruebas hermano Nuestro Dios Está contigo Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios No te obligue Nuestro Dios 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 Y otra te dice Y estoy contigo, siervo mío Si vamos adelante, siervo Si vamos adelante, siervo No te agliges, no te aturbes Eres mucha desgruda Nuestro Dios está tirado Pantar en mis manos a ti, señor Jesús, siervo Ay, señor Quiero levantar a ti mis manos Y la luz, el hermoso Jesús Y la luz, el hermoso Jesús Y llena este lugar de tu presencia Y en la llena, papá, este lugar Has de sentir tu poder Crea en ti, Jesús Solamente crea lo que harás en mí Diga Dios, diga Dios Crea en ti, Jesús Crea en ti, Jesús Y crea lo de corazón, hermanos y hermanas Lo que harás en mí Activa tu fe con Dios Activa tu fe En mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la honra Recibe toda la gloria 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 Crea en ti, que tu harás Tien sít 다�adera Cada min Créalo, hermano y hermana, para Dios no hay nada imposible, solamente créalo, y no hay nada más vivas. Señor, quiero levantar a ti mis manos, Dios, Señor, 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 y llena este lugar de tu presencia, Señor. Gracias por ver el poder, para los que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Te lo quieras en mí Creaba en ti, Jesús Te lo quieras en mí En mí, en mí Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Créelo, créelo Él era grande sonrisa en tu vida Aleluya, Señor Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la honra Oh, Jehová, Señor nuestro Recibe toda la honra Güeglio, su es tu nombre En toda la honra Recibe toda la honra Recibe toda la hoja Grande es tu nombre Dios Cuando veo en el cielo Obra de tus teclos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Y al amo Señor, con todo mi corazón Grande es tu, poderoso eres tu Padre Cuando veamos los cielos y la tierra Obra de tus teclos, Padre mío Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alamo Señor, cantada en la luz 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 Para cantar, gritar y orar Y cantar gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así lo orificé Un señor, es tan lindo sentir de que yo va Te juramos que lo orificé Al sentir tu presencia yo lloro No es tristeza, tampoco es dolor Es un gozo que siento en mi alma No es tristeza, no es tristeza, no es tristeza Y sentir que el poder está cayendo Cuando el agua se empieza hoy va a mirar Recibe al hermano, recibe a la hermana No es tristeza, no es tristeza 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 La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí Y el monte te hablaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba en ese lugar Y Dios está a tu lado en esta ura en la luz Si tú creyeres, verás la gloria de Dios Aleluya, santo, santo Verás la gloria de Dios Creado hermano, verás la gloria de Dios 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 ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 ¡Si tuvieras fe! ¡Si tuvieras fe! ¡Si tuvieras fe! ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 En tu nombre hay poder Si Jehová tienes poder Si Jehová tienes poder Si Jehová tienes poder Solo él mi salvador 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 Si Jehová tienes poder Si Jehová tienes poder Si Jehová tienes poder Si Jehová tienes poder En tu nombre hay poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder La gloria de Dios, la gloria de Dios Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo, está descendiendo Alaba a Dios hermano Alaba a Dios hermano Alaba a Dios hermano Alaba a Dios hermano Con toda libertad Con toda libertad Alaba a Dios hermano Alaba a Dios hermano Alaba a Dios unden Presencia de Dios, presencia de Dios. Está derramando, está derramando, está derramando. Alávale mi hermano ¡Fuego de Dios! Presencia de Dios Presencia de Dios Está aquí ¡Fuego de Dios! ¡Gloria a 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 Dios! ¡Rayo de Dios! ¡Rayo de Dios! Rayo de luz, ¿dónde es la vida? ¿Dónde es la vida? Reciba, reciba, reciba Poder de Dios Poder de Dios ¡Gloria a Dios! Y eso es poder compartir este mensaje impresionante de salvación una vez más a los hijos del Dios Todopoderoso, aquellos que lo han recibido como su Señor y Salvador. Porque la Escritura dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre. La Escritura dice que el Dios Todopoderoso le da potestad para ser hecho hijo de Dios. Estos hijos engendrados por el Dios Todopoderoso no son nacidos por deseos de hombre, por deseos de carne, sino de Dios. Que Él un día dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Siendo que el Dios Todopoderoso te ha hecho a su imagen y semejanza. Era imposible ver a su semejante perdido en su pecado, dejarlo abandonado porque estás hecho a la imagen del Dios Todopoderoso. Es por ello que sale en busca del hijo desobediente y pregunta, ¿en dónde estás? Pero quizás tus pecados te han hecho apartarte de la gracia del Dios Todopoderoso. Quizás digas en tu corazón, a mí me dijeron, no hay salvación para Él. No hay salvación para Él. Pero tu papá, que es grande en misericordia, lento para la ira, Él dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque Él se acuerda de que tú estás hecho. Por cuanto la Escritura dice, que fuiste estomado del polvo de la tierra. Por cuanto el hombre escuchó la voz de su mujer y comió del árbol del que se le mandó diciendo, no comerás, porque el día que has de comer, de cierto vas a morir. Pero el hombre prefirió escuchar la voz de su mujer. Pero el Dios Todopoderoso ha venido a buscarte una vez más, como buscó a Adán. Cuando Adán cometió pecado, se esconde de la presencia de Dios. Pero si eres un hombre sensato, debes de saber, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si descendiese al Seol, ahí estás tú. Si me fuere al extremo de la tierra, ahí estás tú. Si me escondiera en las tinieblas, ahí estás tú. Porque para el Dios Todopoderoso, las tinieblas son como el día. Para Él es lo mismo. Por tanto, ¿a dónde huiré de tu presencia? Pero Adán pensó que se podía esconderse del Dios Todopoderoso. Pero Dios, que es el que una vez más ha salido a buscar a su hijo, a su hija, como lo hizo con Adán. Y dice, Adán, ¿en dónde estás, Adán? Pero Adán se había intentado ocultarse del Dios Todopoderoso. Pero hoy, una vez más, el Dios Todopoderoso ha salido a buscar a su hijo, a su hija, para venir a redimirlo de su pecado. Al decirle, hijo mío, hija mía, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados y transgresiones. Por tanto, hermano mío, hermana mía, si hoy escuchares la voz del Dios Todopoderoso que te dice, he encontrado a mi hijo, he encontrado a mi hija. Pero quizás tú digas en tu corazón, yo no necesito del Dios Todopoderoso. Yo soy justo, soy recto, pero déjame decirte que la Escritura dice que no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, porque debes de saber que sólo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es por ello que la Escritura dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esa es la grandeza del Dios Eterno, porque el Maestro alzando la copa dijo, este es mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. Y cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, Jesús dijo de él, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y vaya que sí lo quita, porque hoy, una vez más, el Dios Todopoderoso se viene a humillarse delante de ti al decirte, hijo mío, hija mía, déjame limpiarte de tus pecados, porque yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados y transgresiones, porque cargó en Jesucristo la perversidad de todos nosotros, porque la Escritura dice que como ovejas sin pastor, todos nos descarriamos, todos se apartaron, todos se volvieron iniquos, pero el Dios Todopoderoso cargó en Jesucristo el castigo de nuestros pecados, Él fue molido por nuestros pecados, fue traspasado por nuestras iniquidades, ese es el amor del Dios Todopoderoso, aquel que dice hoy, porque así es como yo te he amado a ti, hijo mío, porque para mí eres especial tesoro, por tanto he dicho, dice el Dios Todopoderoso, con amor eterno, yo te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, es por ello que Él dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, más debe alabarse aquel en conocerme y entenderme, dice el Dios Todopoderoso, porque esto es lo que yo quiero, dice Él, juicio, justicia, y misericordia, si hoy has entendido, que a causa de tu pecado, lo único que mereces es morir, pero has puesto en tu corazón, que Jesucristo recibió el castigo de tus pecados, entonces levanta tus manos al cielo, y dile, gracias Señor, gracias por redimirme, ahora con toda confianza, puedes alabar a tu Señor, tributarle acción de gracias, y decirle, gracias Padre Santo, ahora entiendo que eres tú, el que rescata mi vida del sepulcro, el que me corona de favores y misericordia, el que sacia de bien mi boca, gracias Señor Jesús, te doy gracias, pero si aún no lo has recibido, como tú Señor y Salvador, hoy lo puedes hacer, solo dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, sé propicio conmigo Señor, y Él te dice, de cierto te digo hijo mío, hija mía, que desde hoy estarás conmigo, en el paraíso, gózate hermano mío, porque la escritura dice, que Él con una sola ofrenda, ha hecho perfectos una vez y para siempre, a los santificados, y la escritura da testimonio al decir, que donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado, si has entendido el mensaje, que el Dios Todopoderoso, ha venido a revelarte, porque la escritura dice, que este mensaje, lo has recibido, por el poder del Espíritu Santo, porque es misterio, son los misterios escondidos en Cristo, que en otros tiempos, no se dieron a conocer, a los hijos de los hombres, pero que hoy es revelado, por medio de su Espíritu Santo, el cual, si lo has entendido, debes entender, que lo único que mereces, es estar dos metros bajo tierra, pero que hoy tu papá te dice, levántate hijo mío, levántate de entre los muertos, porque la salvación ha llegado a tu casa, si este mensaje, ha impactado tu corazón, compártelo con tus amigos, solo escucha la voz, de aquel que te dice, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te he engendrado hoy, y él una vez más, te dice, a ustedes los que me escuchan, no juzguen, y no serán juzgados, no condenen, y no serán condenados, perdonen, y ustedes, ya han sido perdonados, porque esa es la grandeza de aquel, que hace salir su sol, sobre buenos y malos, hace llover, sobre justos e injustos, pero si tu papá, es tan misericordioso, tú debes hacer como tu papá, por tanto la escritura dice, amad pues a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, y os ultrajan, y la escritura dice, y será vuestro galardón grande en los cielos, y seréis hijos del altísimo, porque él es benigno, con los ingratos y malos, así es que ahora, tienes suficiente motivos, para decirle a tu papá, gracias padre santo, gracias por bendecirme, gracias por amarme, alma mía, bendice a tu señor, amén, aleluya, gloria a Dios, am gigantCon, o no la escritura dice, gloria a Dios, amada, amada, asia campeón, amada, asia los腳 Soucas, asian Elite,